En el video de hoy vamos a hacer un pequeño jueguito, vamos a hacer un pequeño test para ver que tan inteligentes somos Esta mañana me topeó un video muy gracioso que tenía este titulona Imágenes para saber si soy inteligente, parece que esta es la parte 2, no vamos a ver la 1 Vamos a conocer directamente esto y vamos a comenzar de una vez con el test, venga Con una sola línea pasa por todas las puertas sin repetir en alguna Mierda, creo que... Perdi No, si, no se Háganlo ustedes, yo no puedo Letra escondida en menos de 10 segundos, donde mierda, tengo el tripi en frente de mi cara Donde mierda, no lo hallo Hay una letra aquí, donde demonios La O, la C, ya la vi, si la vi, la vi al final Un rostro escondido aquí, malditos perros, donde, no veo No, no, es que el tripi no me ayuda No lo oye, no, ya vale No lo oye Ya, este sí lo vi, este lo vi Hay dos, malditos calvos de shit Hay dos calvos, ¿no? Así me voy a ver yo, llegando a los 100.000 subs Hay tres, hay tres calvos Hay tres calvos, bien ¿Están conmigo? Gracias Hijos de perra ¿Es un rostro o es un cráneo? Una cabeza Ok, eso ni siquiera lo veo en buena calidad El tripi no me ayuda Ya lo vi, ya lo vi Abajo, abajo Sí, abajo, derecha Ok Casi en medio, digamos Venga El último ¿Cómo no, señor? Ay, mierda Mierda Uh, shit Uh Uh, ya lo vi El bebé, es un bebé Hay dos, veo dos Dos bebés Tres bebés Tres bebés Hay un puto número ahí El tripi está en medio, ¿no? Me encanta esto Vamos, es muy sencillo Es el número 970 No mames, ¿dónde lo viste? ¿Qué tal aquí? ¿Lo ves? No, yo no juego a estos Yo no juego a estos Esto es para gente con ojos de... No, no, no A ver, ¿qué quieres? A ver este Reto Toma una hoja de papel y un lápiz Y trata de dibujar un cuadrado con tres líneas Vamos Si puedes Espera Espera ¿Quieres que dibuje un cuadrado con tres líneas? Pero ¿Pero qué tipo de estafa es esta? ¿Qué tipo de estafa maestra es esta? A ver Con tres líneas No lo voy a intentar No lo voy a intentar La verdad es que no Lo ves Ah Para ver si eres listo, ¿no? No, pues Oh, diría Reporta en este video A ver No tengo tiempo No tengo tiempo La vida es muy difícil Para Matemáticas No, no, no Eh 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 ¿Qué traes? ¿Y dónde está el test? Ya se acabó el test Lo logramos Lo logramos Eh Lo logramos Creo que una calificación perfecta 10 sobre 10 Creo que soy un maestro para esto de los test La verdad no sé qué dijo el maldito estúpido y no voy a verlo Con su último jueguito me Me bastó parodiarlo para siempre Bueno Chicos, si les gustó hacer este tipo de estupideces y tonterías No olviden regalarme un me gusta Si están de acuerdo con que todos somos unos genios Einsteins ¿Cómo no, señores? Suscríbanse al canal para ver más videos estúpidos como este Y nos vemos en el próximo Muchas gracias por haberlo visto Cuídense Y hasta la próxima Yo soy Kodek Un abrazo Chao Ah, ah, ah Por cierto, por cierto Les dejo el video anterior aquí 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 está bien Aquí se los dejo Véanlo Denle click Ya Yo los espero Sí Ya, se acaba el video Dale click antes de que se acabe el video Velo 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 ¡Cámonos, señores!